Agocha.info Actualmente la negociación del convenio con la empresa la tenemos bloqueada porque la empresa no se quiere sentar a negociar con nosotros. Sabemos que la empresa tiene dinero porque hace unos meses nos entregaron las cuentas y lo que pedimos es asumible. Pero la empresa no se baja del 1% de subida. Que una subida del 1% nos parece una vergüenza. Pero bueno, mientras no abandonen, lo que pedimos es que el dinero que se está ahorrando por el abandono del gerente lo destine a nuestros salarios y a la contratación de más personal. Nosotras, las trabajadoras y las personas usuarias nos lo merecemos. Gracias a todas y a todos por venir. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos fuertes. Hasta que no se reconozca nuestra labor y se mejoren nuestras condiciones, no vamos a dar ni un paso atrás. Gracias. 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 Gracias.